Parceros vea por aquí entrenando, pero hay un man que nos lleva de colada. A ver los muestro. Brambilla, posición. A ver la posición aerodinámica al hombre vea. Hijo de puta. Pinche, pinche. Duro. Ay, puro especial hay. Corte. A ver María Brambilla, rote. Ay, puro especial. ¡Andro, Lidia! ¡Voy! ¡Dale látigo! ¡Vamos! ¡Voy, voy! ¡Viva, viva! Seamos de la soli. ¡Bravo! ¡Pórtalo a la escuadra!